Bien amigos, tal y como habíamos anunciado en el espacio estelar del día, vamos a compartir el cafecito con el senador Wilton Guerrero, quien representa a la provincia de Peravia por el partido de la liberación dominicana. Muchas gracias. Muy buenos días, bienvenido y salud. Senador. Muy buenos días, mucho gusto. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, creo que no hay dominicano que no sepa lo que pasó en Baní. Gracias. Un narcotraficante mató de dos balazos al coronel Daniel Ramos. Y dos oficiales que le acompañaban no respondieron. Ese narcotraficante escapó y después se entregó. Usted ha dicho varias cosas, dijo varias, dio unas declaraciones en el Cepelio que fue entrevistado. En el Cepelio no, perdón, que no se ha hecho en el velorio a la noche. Que han llamado mucho la atención de todos los dominicanos. ¿Cuál es la situación en Baní? Y explíquenos eso que usted dijo en el sentido de que ese narcotraficante que mató a ese coronel es el niño lindo de la DNCD, que es protegido por la DNCD. Bueno, en Baní está sucediendo lo mismo que está sucediendo en nuestro país. Baní no es una excepción. El país está inundado de droga por las cuatro esquinas. En las provincias de nuestro país la droga crece más que la verdolaga en el campo. Porque las instituciones llamadas a combatir ese vicio tan execrable, que es un daño terrible a la sociedad dominicana, principalmente a la niñez y a la juventud. El futuro. El futuro de la patria. Las instituciones encargadas de combatir ese plagio no responden. La Dirección Nacional de Control de Drogas en primera instancia, en términos generales, los oficiales que van a las provincias, los que van es a cobrar peaje. Puedo poner de ejemplo la provincia de Peravia, pero no es una situación exclusiva de la provincia de Peravia. Porque yo investigo la situación de la seguridad pública, la seguridad ciudadana en todo el territorio. Yo tengo maneras de estar enterado, de estar informado de lo que está sucediendo en cada provincia de nuestro país. En Baní hacen lo mismo que hacen en el país. La Dirección Nacional de Control de Drogas, apresar consumidores que son enfermos, adictos, esporádicamente, de vez en cuando, apresan un consumidor y lo presentan como que apresaron un narcotraficante. Mentira, no han apresado a ningún narcotraficante. Apresaron a un consumidor. Eso es lo que hacen. Cuando salen del punto de droga, que han comprado la droga, de vez en cuando, para las estadísticas, presentan uno, dos o tres consumidores. A los narcotraficantes no lo tocan. Reciben una millonada todos los meses de los narcotraficantes. En Baní, ahora mismo, en la ciudad de Baní hay más de 40 puntos de droga. ¿Más de 40? Más de 40. En la ciudad, en la ciudad de Baní. ¿Y en la provincia? En la provincia hay más de 100 puntos de droga actualmente. Y cada punto de droga le paga un semanal a la Dirección Nacional de Control de Drogas y también a estamentos de la Policía Nacional y del Ministerio Público. Un semanal, estamos hablando de la Dirección de Control de Drogas, de la Policía Nacional y del Ministerio Público. Hay fiscales que están al servicio del narcotráfico y detienen a un narcotraficante y esos fiscales tienen el tupé de ir, de presentarse a la fortaleza de la policía a hablar a favor de esos narcotraficantes. No a defender los intereses de la sociedad. No, no, no a defender los intereses de la sociedad, sino a hablar del interés personal y de los derechos que tiene ese narcotraficante. Usted tiene ejemplos de cuánto paga un punto de droga por operar. Bueno, ese punto de droga donde cayó... De Rafael Díaz Buche. El coronel Ramos, sí. Ese punto de droga originalmente era de dos propietarios, el actual propietario que es el Buche y un hermano del Buche, que está cumpliendo una condena de 15 años en Estados Unidos. Buche cumplió una de 10 años en Estados Unidos, pero antes había estado preso aquí como una cantidad de veces. Tiene cuatro fichas. Antes de ir a Estados Unidos. Antes de ir a Estados Unidos. Pero en Estados Unidos cumplió 10 años y fue deportado. Pero tiene un hermano que está cumpliendo una condena de 15 años en Estados Unidos. Ese punto de droga era de los dos. Pero como el negocio es tan próspero, tan rentable, hace un tiempo que se dividieron y Buche pasó a tener la propiedad exclusiva de ese punto de droga. Y su hermano, aún desde la cárcel en Estados Unidos, administra un punto de droga en el barrio Santa Rosa, a la parte sur de Baní, de la ciudad de Baní. Ese está en Santa Cruz, que está al norte central de la ciudad de Baní. Y el punto del hermano que está preso en Estados Unidos está en un barrio al sur de Baní. Bueno, ese punto de droga, los informes confidenciales que yo tengo, que cada uno pagan 30 mil pesos toda la semana. Toda la semana, 30 mil pesos. Cada uno de los dos puntos paga 30 mil pesos a la DNCD solamente. Y mandan un sobre, un sobre común, un sobre grande. Y dentro del sobre, cuatro sobrecitos. Para cuatro instancias diferentes de la Policía Nacional. Para compañeros del Coronel Ramos. Que están en la fortaleza de la Policía Nacional. Usted está defendiendo la honestidad del Coronel Ramos. Oye, me arraja a tabla. Es uno de los hombres que encarna los valores y las virtudes del pueblo dominicano. Un hombre que siente, como le decía yo a Cabreja ahorita, alergia cuando ve actos de delincuencia y cuando ve a un delincuente. Que reacciona de una manera incontrolable frente a los delincuentes. Él había hecho actuaciones contra el tal Buche. Déjeme terminar con eso, con el respalto de dinero. Ok. Los puntos de droga le dan una cuota a la DNCD. Otra cuota a la Policía Nacional. A cuatro estamentos distintos de la Policía Nacional. Y también a fiscales, a miembros del Ministerio Público de Baní. Sobre el Coronel Ramos, es un hombre que yo tengo el pedigrí de él. Yo tengo el background del Coronel Ramos. Yo investigo el origen y la procedencia de cualquier oficial que llegue a Baní a mi provincia. Porque yo soy el senador de la provincia. Y me duele la suerte en mi pueblo. Me interesa la seguridad ciudadana. La preocupación más importante de la ciudadanía es la seguridad ciudadana. Entonces yo tengo que saber qué pata puso el huevo que llega a la provincia de Peravia. Y yo investigué sobre el caso particular que estamos hablando de Ramos. Su historial aquí en el Santo Domingo. Un hombre que proviene de Villajuana. Pero un hombre querido en la barriada de Villajuana. Porque yo tengo familiares, tengo vanilejos que tienen colmado en todas las esquinas, la pulpería. Y me es fácil, y además relaciones políticas. Soy fundador del Partido de la Liberación Dominicana, que tiene comités en todos los barrios. Y yo investigo. Ese es un ídolo en Villajuana. Por sus condiciones. No porque reparte dinero, ni porque reparte nada. Sino por su verticalidad. Y allá en la provincia de Peravia tiene dos años aproximadamente. Y es un hombre que está al frente de los operativos de la Policía Nacional. Está él dando la cara, dando su cuerpo, arriesgando su vida. Inclusive con pocos miembros acompañándolo. Porque él sabe que está rodeado de gente que no son de su confianza. Entonces es una persona que la integridad de ese señor está a toda prueba. Anda en un carrito, corola, modelo atrasadísimo. No sé si 2002, 2003, 2004. Pero hasta con las gomas lisas. Yo estuve conversando con él ahora para Nochebuena, personalmente en la casa de la gobernadora, la mamá de mis hijos. Estuvimos juntos, como estamos nosotros tres aquí, la gobernadora, él y yo. Me dijo que quería irse de Vanilla. Estaba por retirarse ya, estaba en proceso de retiro, tenía 70 años. Bueno, no sé, yo quizá pienso que él se sentía frustrado. En términos de, quizá de la situación que está, pienso yo, no me lo dijo. Solamente yo puedo decir que me dijo que quería salir de Vanilla. Yo le dije, coronel Ramos, nosotros lo necesitamos aquí en Vanilla todavía a usted. Si usted sale de aquí, usted sabe cómo está la institución de podrida, de dañada. Y usted es una carta de confianza. Si usted sale de aquí, no sabemos quién puede venir en lugar de usted. Mire lo difícil que está la situación que está en usted. Ahora, si usted sale, la situación de nosotros sería incierta aquí en la provincia. Su muerte. Y déjeme decirle, yo entonces, a él le tocaba el fin de semana, le tocaba libre. Pero yo recibí unas informaciones. Yo tengo un operativo de entrega de juguete en todas las comunidades de la provincia. 45 comunidades. Y yo voy personalmente a las 45 comunidades. Hago actividades abiertas, perifoneadas por la radio, la televisión. Y todo el público que va, todos los niños que van, yo le hago un obsequio. Le hago un show con los payasos. Y le envío un mensaje que para mí es lo más importante. Un mensaje acerca de los valores morales y éticos que debe tener la ciudadanía. Y he suelto a los niños a seguir ese ejemplo y a mantenerse atento a la educación. Lo que quiero decirle es que yo recibí un informe de que yo podía tener problemas en una de esas comunidades. En el fin de semana, en una de esas actividades. Y no sé, uno de mis asistentes se lo comunicó a la policía. Yo no lo comuniqué, pero uno de mis asistentes, después me enteré que se lo comunicó a la policía. Y entonces me di cuenta cuando estaba en las actividades que había un dispositivo de seguridad alrededor de la actividad y de nosotros. Y entonces me informé que el coronel Ramos, que le correspondía salir libre, decidió quedarse. En la provincia, para acompañar. Su muerte. ¿Qué hay de cierto? ¿Cómo fue la participación? Él andaba con dos oficiales más, ¿verdad? Andaba con dos oficiales, déjenme decirle. Andaba con dos oficiales, que le voy a decir, que son. El teniente coronel Matías, que hasta hace como siete meses era de la escolta del senador Rápar Calderón. Y decidió retirarse voluntariamente de la escolta de Calderón. Supuestamente para buscar una posición que le permitiera una pensión más elevada, adicional a su salario. Ok. Pero cuando llegó a Baní, cuando llegó a Baní, pidió por su boca que lo designaran en la posición que está. Él pidió personalmente por su boca, que lo designaran comandante del destacamento del fondo. ¿Cómo que se llama ese oficial? Teniente coronel Matías. Él pidió que lo designaran como jefe del destacamento policial del fondo, que es que controla las zonas donde están la mayor cantidad de puntos de drogas. Ok. No estoy diciendo que lo solicitó para eso. Pero él salió de la escolta del senador Calderón a buscársela. Eso está claro que salió a buscársela. Porque en ninguna parte puede conseguir una posición oficial que le favorezca más adelante el salario de su pensión, si no es al lado de un funcionario del Estado, en este caso del partido gobernante, como es el senador Calderón. En Baní, ¿con quién va a ir a conseguir una posición, como alegó él al Calderón, para excusarse y salirse de la escolta? Él salió a Baní a búsqueda. Y yo tengo constancia de que en el caso de los negocios de diversiones que transgreden la ley, se pasan de horario y hacen espectáculos pornográficos, él le cobraba peaje. Yo tengo la constancia de que le cobraba peaje. La información confidencial de que cobraba peaje. Entonces, él era el comandante de la zona donde sucedieron los hechos. ¿Qué más le acompañaba al coronel Ramos? Le acompañaba, ese teniente coronel, pero vamos a hablar del teniente coronel ahora. Ok. Ahorita hablamos del otro que le acompañaba. Ese teniente coronel, en primer lugar, aparentemente, esa salida del coronel Ramos a esa zona, aparentemente no estaba programada. Porque ustedes habrán visto una declaración del general Ramos, perdón, del general Brown, que dice que fue informado, fue informado por los oficiales que acompañaban al coronel Ramos, de que estaban haciendo una labor, él llamó creo que de supervisión, no sé, rutinaria. Rutinaria. Pero yo diría de inteligencia, alrededor del punto. Pero si el general fue informado por los oficiales que lo acompañaban, significa que no fue informado por el coronel Ramos. Y si no fue informado por el coronel Ramos, significa que esa actividad no estaba planificada por el coronel Ramos. Porque si hubiera estado planificada por el coronel Ramos, de acuerdo a la disciplina militar, el general Brown tenía que, como era su superior inmediato, tenía que estar informado de cuál era... De qué es lo que se estaba haciendo. De qué es lo que se estaba haciendo. Y el general Ramos, de acuerdo a las declaraciones que yo pude escuchar, dice que fue informado por los oficiales... El general Brown, por los otros oficiales. Perdón, el general Brown dice que fue informado por los oficiales que acompañaban al coronel. Lo que significa que el coronel no le había informado al general. Y si no le había informado era porque no tenía programado esa actividad. Ahora, yo pregunto. ¿Quién indujo al coronel Ramos a que fuera a esas horas? ¿Quién le informó alguna novedad supuesta al coronel Ramos para motivarlo a que fuera a ese punto de droga? Parece que de una manera inesperada. Porque el coronel salió sin su chaleco de protección. Y salió sin el alma larga que él acostumbraba a salir a la calle. Él no tenía el alma larga. El alma larga que acostumbra a salir a la calle. Ni tampoco tenía su chaleco de protección que acostumbraba religiosamente salir con él. Él recibió una información, según mi convicción, él recibió una información inesperada que lo llevó a dirigirse a ese lugar. Y déjenme decirle, ustedes han visto algún video, además se dan cuenta que el único blanco de los delincuentes fue el coronel Ramos. Tres impactos de bala el coronel Ramos. Pero el teniente coronel Matías no tiene absolutamente ningún impacto de bala. Y es verdad que lo dejaron ahí y que fueron los vecinos lo que fueron. Déjenme decirle, déjenme decirle. No solamente eso. No es un enfrentamiento solamente con el buche. Están ahí, al lado del punto de droga. Y en ese punto de droga, el buche tiene un ejército armado. De por lo menos 10 hombres. Armado con armas largas y con armas cortas. Con pistolas, revólveres y armas largas. No es el buche solo. Es un ejército que tiene el buche junto con él. ¿Y cómo se explica? Que matan, le disparan, le dan tres, causan tres impactos en el cuerpo del coronel Ramos. Y no hay ningún impacto de bala de un ejército de 11 hombres, los 10 malbuches. ¿Sabe por qué? Y no te ha impactado ni el teniente coronel Matías, ni el capitán Arias. Que era el otro que lo acompañaba, el capitán Arias. Pero no solamente eso. Ellos salen hacia el carro. Hacia el carro del coronel. Hay un video que está circulando donde se ve ese movimiento. Salen hacia el carro del coronel Ramos. Tienen tiempo de abrir las puertas de ambos lados. Tienen tiempo de entrar al carro. Y sucede que ni reciben impacto de bala los cuerpos del coronel ni del capitán. Pero tampoco el carro recibe ningún impacto. Lo que significa que no le dispararon. Porque si le hubieran disparado, aunque no hubieran hecho blanco en el cuerpo de ellos, tenían que hacer blanco en el carro que está parado ahí frente a ellos. Obligatoriamente el carro tenía que estar acribillado. Y el carro no tiene absolutamente ni un impacto de bala frente a un ejército de 11 hombres armados, con armas largas y con armas cortas. Entonces, yo le pido al jefe de la Policía Nacional, a General Ney Aldrin, que investigue minuciosamente, y al Ministerio Público también, no solamente al General Ney Aldrin, sino principalmente al Ministerio Público, al Procurador General de la República, que investiguen... Nosotros estamos pasando imágenes. Ahí está el vehículo donde partieron los... Ese vehículo blanco que está... Ya ahí hay... Ahí abre la primera puerta, sale el otro militar. Ese es el carro del coronel Ramos. Es decir que los que salen en ese carro son los policías. Los que salen son los policías en el carro del coronel Ramos, y lo dejan abandonado estando él vivo, porque él intenta, él intenta montarse en el carro. El coronel Ramos, aún herido, intenta... Ese es el cuerpo del coronel, ahí tirado. Él intentó montarse en el carro. Y lo abandona. Si lo volvemos, sí, le echamos un poquito atrás para ver. Vamos atrás, porque la verdad es que... Pero ustedes ven, ese carro está pegado ahí. Ahí, al punto de droga, donde sucedieron los hechos. Es decir, él cae detrás del carro, y los oficiales salen en el carro y lo dejan ahí. Lo dejan ahí, pero no solamente que lo dejan ahí. Que el carro no aparece con ningún impacto de bala. Sí. Y hay una persona que se le acerca ahí. Una persona que se le acerca. Primero llegó una joven. Eso más adelante, sí. 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 Pero vamos, por favor, productora, vuelve atrás para que lo pongamos y ver el momento de la acción. Porque la verdad es que las imágenes son muy lejanas y tienen poca definición. Pero no hay duda de que ese es el incidente. Ahí está. Vamos a verlo. Y lo que no hay duda es que el carro está ahí y no tiene ningún... Ahí está el vehículo estacionado. Míralo ahí. Ese que sale corriendo ahí. Ah, no. Ese vuelve. Ese que está disparando. Pero ese parece ser el coronel porque... Ahí sale uno de los... Ahí cae, ahí cae. Ah, ahí cae, sí. No porque el cuerpo aparece detrás del carro. Sí, vamos a ver si se mueve. Vamos a ver eso. Porque él trató, ese incorporó y trató... Ese es el otro oficial que se va en el carro. Y se mueve el coronel. Ah, sí, es el que se está moviendo. Y se abre la puerta. El coronel intenta abrir... Ah, tienes razón. Sí, abre la puerta pero no... Y ellos lo abandonan. Ah, ellos lo abandonan. Aceleran. Aceleran. Pero el carro en ningún momento tiene ningún impacto de bala. ¿Cómo se explica que frente a un ejército de delincuentes armados hasta los dientes... Vamos a volver a ver eso. Porque esto es clave. Sí, sí, sí. Pero esto es horrendo. Horrendo. Es decir, el coronel cae herido y trata de moverse y el otro oficial se va. Mira, mira, ahí está. Ahí está. Pero nada, pero solo se ve uno, el otro está adentro ya. No, 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 usted lo va a ver montando los dos. Observe que se montan los dos. Ahí se mueve. Ese es el coronel. Ese es el coronel. Ese es el coronel. Que está tirando. Está disparando. Sí, sí, ahí cae. Ahí cae. Entonces... Usted verá ahora a los policías montándose. Mire uno en esa puerta de la izquierda. Uno abre. De la puerta de la derecha. Míralo. Ah, sí. Tienen tiempo suficiente. Y míralo moviéndose. Míralo moviéndose. Se abre la puerta de atrás. Lo dejan. Acelera el vehículo y el cuerpo del coronel queda tirado ahí en plena calle. Pero esto es una cosa que... Horrendo. Horrendo. Yo tengo la íntima convicción que el coronel Ramos fue vendido... Que fue una encerrona. Que fue una encerrona. Fue una emboscada. Una emboscada. Hay que investigar minuciosamente, exhaustivamente, a esos dos oficiales que lo acompañaban. Que uno, le estoy diciendo a usted, que pidió esa posición. Se puede... Espresamente pidió esa posición. Y el otro, el otro, escúseme, el Capitán Aria, antes de ella, Baní estaba... Hay miembros de la policía y fiscales haciendo la investigación. ¿Se puede confiar en esa investigación? No, no. Yo no confío... Óigame, en la Policía Nacional yo no confío. Yo le pido al Ministerio Público que haga... que dirija la investigación. Usted dice que también hay fiscales. Hay fiscales. Pero allá en Baní, bueno, yo confío allá en Baní en el titular, que llegó nuevo. Yo confío plenamente en un hombre... Y él está metido en la investigación. Él está asumiendo el caso directamente. Pero este es un caso que trasciende los niveles de la provincia de Peravia. Este es un caso que no es un caso del simple buche. Esto es una conspiración del narcotráfico contra el Coronel Ramos. Eso no es... Eso no es... Buche actuando por buche. ¿Por qué? Esto es buche actuando como instrumento del narcotráfico. ¿Por qué conspirar contra el Coronel Ramos? Porque estaban conscientes que el Coronel Ramos era el valladal de ellos. Tuvieron una discusión. Tuvieron una discusión. Ahí. Sí, ahí tuvieron una discusión. Y el Coronel Ramos le increpó y le reclamó a buche que se dejara de estar vendiendo droga. Que se dejara de estar dañando la mente de los niños y de la juventud. Eso mismo me dijo el General Brown. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Yo tengo informes confidenciales de que fue así. Y entonces el buche les respondió. Pero es que tú me jodes demasiado. Es que tú me jodes demasiado. Tú nos acosas demasiado. Tú te nos tiras demasiado. Es que tú estás encima de nosotros. Estoy encima de ustedes porque ustedes están en una actividad que están dañando a la juventud. Están dañando a la niñez. Y yo no puedo permitirlo. Dedícate a una actividad limpia, a una actividad honesta. ¡Rata! Y ahí él sacó la pistola y le disparó. ¿Se te dice un nombre? Sí. Usted habla del Coronel Matías. ¿Sabe el nombre? Teniente Coronel Matías. ¿Sabe el nombre completo? Bueno, no sé el nombre del Teniente Coronel Matías. ¿Y el Capitán? El Capitán Arias tampoco sabe el nombre del Teniente Coronel Matías. El Capitán Arias. No sé cuál es el nombre. Tampoco hay otro más. ¿Tiene alguna información del Capitán Arias? El Capitán Arias estaba en San Cristóbal. Ese medraba alrededor de los puntos de droga en San Cristóbal. Tuvo como un año medrando los puntos de droga. Él llegó a venir para mí inadvertidamente. No he podido estudiar. Una cosa que se está diciendo, porque se nos está acabando el tiempo. Porque quiero decir que ninguno de los dos para mí son de confianza. Confiscaciones de droga que se han hecho recientemente en el sur. Se dice... Pero, perdón, escúchame que le interrumpa, Luis. Sí. Yo quiero pedirle al Presidente de la República que le haga un ascenso póstumo al Coronel Ramos, como al general. Y le pido que le conceda una pensión a su madre. Era una preocupación su madre. Él nos dejó bienes. Y era una preocupación su madre y la situación de su familia. Estudiante, universitaria, que tienen un futuro incierto. Le pido al Presidente que le ponga una pensión a su madre y que vea la situación particular de la familia, para que la familia, sus hijos, puedan terminar la universidad. Bueno, no hay tiempo ya para más. Le agradecemos mucho su buena disposición de venir. Lo contactamos anoche tarde. Estábamos en la funeraria. Y cuando le pedimos que estuviera aquí para hablar de este caso, nos dijo inmediatamente que con mucho gusto. Con todo el amor del mundo. Y no sabe usted cuánto le agradezco que me hayan invitado. Fíjese en esto. En este programa, los que lo ven todos los días saben que hemos dicho muchas veces, nos oponemos a los intercambios de disparos, a los llamados intercambios de disparos. Y hay gente que dice, sí, a los atracadores que los maten. Y hemos dicho siempre, los intercambios de disparos solamente son para delincuentes de poca monta. Y hemos dicho aquí, en este programa mil veces, ¿Usted ha visto caer algún narcotraficante en intercambio de disparos? Para eso no hay. Y mire en este caso. En este caso, no hubo intercambio de disparos. El narcotraficante tiró primero y mató. Y habiendo más policías, no hubo intercambio de disparos. Pero no solamente el narcotraficante, con 10 hombres armados ahí también, ¿eh? Y ninguno de los 10 hombres armados le tiraron a los otros policías. Pero no solamente el narcotraficante, son 10 hombres armados que están ahí. Bueno. Y déjeme decir, hace un mes y algo que yo denuncié que en la fortaleza policial había una mafia que había hecho asaltar al coronel Ramos, al coronel Mato, del cargo de director de la DICRIN. Hace un mes y pico que yo lo denuncié públicamente. Y esa mafia ha sido... Y ahora esa mafia, para mí, le ha creado una encerrona y ha provocado la muerte del coronel Ramos. Entonces, este es un tema... Una combinación del narcotráfico con las autoridades que le brindan protección al narcotráfico. Entonces, este es un tema de una tragedia, de un asesinato que ocurre en Baní. Pero por lo que dice el senador, es una situación generalizada. Generalizada. Y eso se agrave. No estamos hablando de poca cosa. Y altamente peligrosa. Altamente, porque es producto de una conspiración. No fue una casualidad. Para mí, no fue una casualidad. Es una conspiración que participa. Es producto de una conspiración. Narcotraficante y autoridades. Y autoridades. Muchas gracias, senador. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias a ustedes. Mañana estaremos aquí esperándolos de nuevo a las 6 de la mañana. Gracias. ¡Gracias!